Gracias por continuar con nosotros. El Arzobispado de Guatemala, la Alianza Evangélica, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Universidad de San Carlos de Guatemala declararon que la elección del próximo fiscal general ha causado una polarización en la sociedad, ya que consideran que han surgido intereses políticos y económicos que podrían alentar a los aspirantes a ejercer la persecución penal de determinados casos. Una vez sean nombrados en el cargo. Por otra parte, solicitaron que los comisionados otorguen mayor importancia a los méritos de los candidatos y no a los señalamientos que se presentaron la semana pasada en su contra. Nuestro llamado es a la responsabilidad, a la mesura, a la cordura y que todos estos eventos que este año se llevan a cabo se privilegie las cualidades, las calidades, las ejecutorias de cada una de las personas que participan para estos cargos de elección popular. El fortalecimiento de todas y cada una de estas instituciones abonan en esta nuestra débil democracia, que desafortunadamente no ha dado los resultados esperados. Y los 26 abogados que aspiran a ser fiscal general realizaron las pruebas psicométricas que permitirán a la comisión postuladora evaluar rasgos de su personalidad antes de hacer la selección de los seis aspirantes que conformarán la nómina final. Las pruebas constan de dos partes con un total de 400 preguntas y será hasta el próximo jueves que los comisionados conocerán los resultados de las mismas. Además, procederán a emitir la valorización de los aspectos académicos, profesionales y de proyección humana de cada uno de los aspirantes. En los últimos años ha sido importante evaluar no solo las capacidades técnicas y académicas de alguien, sino también las posibilidades personales frente a cualquier circunstancia. Estas responden fundamentalmente al perfil que se planteó por parte de la comisión. Hay aspectos como trabajo en equipo, valentía, independencia. Esos elementos no pueden observarse fácilmente solo con el currículo. Creemos que las pruebas psicométricas pueden ser una muy buena alternativa para ver esos aspectos. Y hoy le presentamos la segunda entrevista realizada a otro de los aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público, quien fue cuestionado en base a preguntas realizadas por Acción Ciudadana. José, estudios en criminalística, ciencias forenses, derecho constitucional, penal y procesal penal. El abogado Jorge Luis Donado Vivar tiene 43 años y 13 de experiencia profesional. Y junto a otros 25 defensores, aspira a dirigir el Ministerio Público. Antes de ser asesor de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, Donado Vivar fue agente fiscal y fiscal de sección de la Unidad contra Secuestros y Extorsiones del Ministerio Público, así como subdirector de investigaciones de esa institución. Para conocer un poco sobre su trayectoria profesional, por favor, mencione tres casos que usted litigó personalmente. Los casos más significativos que litigué los llevé en el Ministerio Público cuando me desempeñé como fiscal. Llevé casos relacionados con secuestros y extorsiones, pero también con asesinatos. Entonces, mis casos más significativos, o sea, por obvias razones no puedo dar nombres de personas, pero sí le puedo decir que trabajamos con víctimas, especialmente niños y mujeres. ¿Cuáles son las principales fuentes de sus ingresos económicos? Y si usted fuera nombrado como fiscal general, ¿estaría dispuesto a hacer pública su declaración patrimonial? Lo más importante, sí estaría dispuesto a hacer pública mi declaración patrimonial. No tengo ningún inconveniente. Y por su primera pregunta, el ingreso, mi patrimonio, lo he formado con el desempeño de mi profesión, tanto dentro del Ministerio Público como en el ejercicio de la profesión liberal. Si usted fuera nombrado como fiscal general, ¿cuáles serían las principales acciones que usted implementaría? Implementar la política pública del Ministerio Público. En segundo lugar, generaría o rediseñaría el abordaje y seguimiento a los casos, puesto que en ese sentido creo que no es funcional para todos los casos. Y en tercer lugar, un desarrollo del personal del Ministerio Público en aras a una profesionalización del mismo. Por una Guatemala en Paz, Rafael Ovalle y Silvia María Corzo. Mañana le daremos a conocer lo que respondió el aspirante Moisés Galindo sobre cuáles serán las acciones que implementaría en caso de ser nombrado como fiscal general. Mañana, en esta emisión de las nueve en Punto de la Noche. Pero hoy a esta hora tenemos a Marisol Padilla con el próstico del clima. Pisos y Azulejos. Interceramic. Garantía de por vida. Presenta. Gracias, muy buenas noches a todos, amigos televidentes. En estos momentos ingresa el frente frío a nuestro país, que está causando lluvia o llovizna desde horas de la tarde sobre regiones del norte al centro de Guatemala. Tendríamos ráfagas de viento. Estas serán bastante aceleradas a partir de mañana miércoles, mucho más intensas el día jueves, sobre todo en el sector norte, también en la costa sur y en el oriente. La posibilidad de lluvia, como observamos en nuestro mapa, debido al frente frío, se acumulará sobre todo en la franja transversal del norte. En las primeras horas de mañana miércoles se pronostica llovizna en la ciudad de Guatemala, en toda la franja transversal del norte, cielos completamente nublados, alguna lluvia dispersa en el departamento de Izabal, así como en el departamento de Petén y en los departamentos situados en el oriente, pero la llovizna sobre el oriente podría caer sobre sectores de montaña. Toda la costa sur, con pronóstico de lluvia, especialmente hacia el final de la tarde o comienzo de la noche, debido a que también tenemos ingreso de humedad. Las temperaturas comienzan a descender por este paso de frente frío. Tenemos a la ciudad de Guatemala, con una temperatura estimada al mediodía de 24 grados centígrados, siendo los departamentos más fríos a lo largo de la noche y madrugada, Quetzaltenango y Totonicapán, con una mínima de 5 grados. La ciudad de Guatemala podría bajar a entre los 12 y 13 grados centígrados para el día jueves. Todos los departamentos situados en la costa sur, como Retaruleo, Xuchitepeque, Sescuintla, y el departamento de Santa Rosa, al mediodía entre los 33 y 34 grados, durante la noche entre los 23 y los 24, Chiquimula y Zacapa, con una máxima de 34 grados, Jalapa de 26, la costa de Jutiapa de 34, Petén de 29, el departamento de Petén tendrá cielos bastante nublados, Las Verapaces con una máxima de 23. En los siguientes tres días en el ciudad de Guatemala, tendremos cielos parcialmente nublados, temperatura al mediodía estimada entre los 24 y 25 grados centígrados. Mañana tenemos los primeros rayos de sol desde las 5 horas con 53 minutos. Esto es todo en el informe del clima. Les saludo Marisol Padilla. Interceramic. Simplemente lo mejor. Presentó. Pausa publicitaria, pero al volver, el Inasif dictamina que el chef Humberto murió por heridas de bala. Además, el chef Humberto Domínguez es velado en Capillas de la Zona 9. Tenemos información. Agradecimientos? Sí, nos vemos. Ya luego. La información.